Después de escuchar las palabras del Maestro Ayala, pues da muchas reflexiones, de que dicen la vida debe continuar, pero el que nosotros como seres humanos sepamos reconocer la labor de un gran ser humano, pues nos da color a nuestra vida. Dicen que la gente que no es agradecida vive su vida en monocromático y de verdad yo los quiero felicitar porque hagan este tipo de remembranzas de gente tan valiosa que pues deben sentirse orgullosos de pertenecer a esta gran especialidad que es la anestesiología. Uno es cirujano y sabe que somos un equipo y que ustedes como anestesiólogos son los que más sufren, nada más de ver al cirujano, saben, este cirujano es el que hace sangrar al paciente, es el que no sabe manejar los tejidos. Entonces, gracias por su comprensión compañeros anestesiólogos en estas circunstancias de la cirugía. El tema es un poquito, diríamos, pesado, porque son muchos conceptos anatómicos, de neuroquímica. Entonces, vamos a tratar de ir sintetizando, ir más o menos digiriendo. ¿Qué sería lo importante yo como médico anestesiólogo de ir más allá de lo que son los aspectos puramente técnicos? Y sobre todo si está uno en contacto con médicos residentes en formación, pues siempre sí es agradable poder transmitir este tipo de conocimientos ya un poquito más científicos, profundos, y darle una interpretación a todos esos medicamentos que utilizamos con la anestesia. Entonces, la plática la he dividido primero en una introducción de lo que es la anatomía y fisiología de nuestro sistema nervioso, que todos ustedes manejan sustancias que van a actuar sobre el sistema nervioso. Entonces, yo pienso que va a ser sencillo todo este recordatorio. Y posteriormente, como decía el doctor Julio César Soto, hablar sobre las bases del estado de conciencia, de la hipnosis, de la amnesia que se presenta cuando se dan cada uno de estos medicamentos. Aquí tenemos algunos datos de introducción que les comentaba, del peso de nuestro cerebro, 1.350 gramos. Yo les digo a mis alumnos que me acuerdo de que mi madre que en paz descansa me mandaba por las tortillas y me mandaba por kilo y medio, porque éramos ocho hermanos, pues entonces yo digo me mandaba por un encéfalo, un poquito menos que un encéfalo. Vemos que ya a los 90 años pierde uno el 90%, sabemos que pesa un poquito más en el hombre que la mujer, pero pues sabemos que la mujer es más inteligente que el hombre, no hay discusión. Y que también el niño recién nacido, pues tiene más cerebro que el adulto, ¿verdad? Mientras que el adulto tiene un 2% del cerebro, el niño tiene 10% de cerebro. Lo que decíamos que un poquito menos pesado en las mujeres. Y aquí vemos la proporción de peso corporal y encéfalo. Vemos que en los antropoides es de 1 a 200, en la foca de 1 a 80 y el delfín es igual que el ser humano, 1 a 50. Entonces, es interesante como el delfín anatómicamente tiene un sistema nervioso idéntico al nuestro y que la proporción de su peso corporal del delfín y el peso de su encéfalo es igual que nosotros que es de 1 a 50. Aquí es donde uno tiene que pagar el costo de la evolución como ser humano y también el delfín, yo diría. Sabemos que entre más desarrollado esté un sistema nervioso, su capacidad de percepción del medio ambiente es mayor. Y al tener mayor percepción del medio ambiente, su sufrimiento también es mayor. Quiere decir que esos delfines que son cazados y martirizados, sufren igual que un ser humano por las estructuras de su sistema nervioso. Entonces, dice uno que efectivamente, ¿cuáles son los individuos que más sufren en este mundo por el desarrollo del sistema nervioso? Sería pues el delfín y nosotros como seres humanos. Aquí tenemos el crecimiento del encéfalo, del recién nacido, más o menos 350 gramos y como al año de edad, propiamente ya llega a los 950 gramos. Quiere decir que en el primer año de vida, nuestro encéfalo triplica su peso. Y es interesante como sabemos que propiamente después del nacimiento no hay reproducción neuronal, pero es cuando se presenta toda esa arborización, toda esa formación de dendritas, axones y de sinapsis, de tal manera que el niño al año de edad ya tiene una gran cantidad de sinapsis y es capaz de aprender muchos conceptos que están en el medio ambiente, de tal manera que si en su casa hablan varios idiomas, pues va a aprender el niño varios idiomas y su capacidad de recepción es mayor que alguien ya de edad. Aunque sabemos que con la edad pierde uno ciertas capacidades de aprendizaje, pero nunca deja uno de aprender. Aquí tenemos la microfotografía de esta formación de sinapsis, que en un principio llevan aparentemente una formación caótica, pero posteriormente de la interrelación del niño con el medio ambiente, estas neuronas, estas sinapsis se van a ir especializando y ya va dándole, por ejemplo, una visión estereoscópica o también la capacidad de aprendizaje del lenguaje y sobre todo lo que sería ya la memoria y cómo el lenguaje va junto con la memoria. Por eso tenemos recuerdos, nosotros éramos niños de tres, cuatro años, que es cuando más o menos empezó a integrar nuestro lenguaje. Aquí hablando un poquito de la evolución filogenética y ontogénica del sistema nervioso, ustedes saben que el sistema nervioso se ha ido evolucionando en forma de capas terrestres. Aquí tenemos el sistema nervioso de los invertebrados, donde son ganglios, en donde se le van sobreponiendo capas neuronales, en donde las neuronas más profundas son las más antiguas en la evolución y las más superficiales son las más recientes. Si ya nos vamos con los cordados, con el primer cordado, la lamprea, vemos que ya se empieza a formar un eje en donde las estructuras caudales, como sería la médula espinal, quedan supeditadas al funcionamiento de las estructuras rostrales. Y que en el momento que una estructura rostral se lesiona, va a tomar las veces de comando la estructura inferior inmediata. Aquí tenemos también que el sistema nervioso, aparte de irse evolucionando en capas terrestres, se ha ido evolucionando de la región medial a las regiones laterales. Y vemos cómo las regiones laterales del cerebro son las regiones más recientes, mientras que las de la capa medial o la cara medial son las más antiguas. De ahí que queda un sistema integrador y sistemas específicos en el sentido lateral. Aquí tenemos el sistema nervioso de un mono, en donde las estructuras talámicas, el complejo de núcleos talámicos, los núcleos centrales, como serían los intralaminares, se proyectan a las regiones mesiales, mientras que los núcleos laterales se proyectan a las regiones laterales de los hemisferios cerebrales. Y aquí ya tendríamos la integración, tanto del modelo geológico, como también un modelo donde las regiones mediales son inespecíficas y las regiones laterales son específicas y se van creando circuitos reverberantes a cada uno de estos niveles. Aquí tenemos el ejemplo de la evolución de la porción rostral de nuestro sistema nervioso, de lo que sería la teleencefalización, en donde el polo frontal y temporal se van desarrollando en diferentes especies. Y que si la comparamos con la ontogenia, esa filogenia, lo mismo sucede en el feto, en donde empieza a haber un fenómeno de operculación en la cisura lateral de silvio, en donde se van a integrar las áreas del lenguaje, el área de broca y de vernique, y que posteriormente se presenta el proceso de girencéfalos, en donde en un pequeño volumen tengo una superficie cortical muy grande. Y aquí el modelo geológico que comentábamos como capas terrestres, donde nuestro cerebro reptiliano se le ha agregado un sistema límbico, que es el cerebro lúdico, el del juego, el de las emociones, que aparece hasta los mamíferos y posteriormente nosotros como mamíferos superiores, lo que sería la neocorteza. Aquí tenemos ejemplos de cómo se ha ido desarrollando esta corteza, de una arquicorteza, paleocorteza y neocorteza, hasta llegar aquí en los mamíferos placentarios, en donde se forma el cuerpo calloso, que lo carecen los mamíferos marsupiales, como sería un canguro que no tiene el cuerpo calloso. Aquí estaría la integración de cómo funciona nuestro sistema nervioso, desde un nivel inferior, reflejos no condicionados, que sería el LID en Simón Freud y que serían los actos innatos estereotipados. Y después tenemos un nivel medio que describió Iván Pablo como los reflejos condicionados y que está formado por estructuras de áreas corticales primarias, el área sensitivo-motora, el área auditiva y visual, que nos diría el yo y es una conducta adaptativa y adquirida. Y por último tendríamos el nivel superior, que es el que nos sirve para diferenciarnos de las otras especies, que sería el superego, en donde nos da las características como seres humanos. Ustedes saben que muchos de los anestésicos que utilizan, pues van a ir deprimiendo al sistema nervioso central, en forma también filogenética y ontogénica, ¿verdad? En donde las estructuras corticales, que sería el nivel superior, son las primeras en bloquearse, posteriormente ya empieza a haber una pérdida de las áreas sensitivo-motoras y visual y siendo la última la auditiva. Ya ven que cuando el paciente ya empieza a un estado de inconsciencia, lo último que deja de escuchar, lo único que deja de percibir es la audición. De ahí que debe tener uno mucho cuidado de todo lo que está hablando, antes de que el paciente se duerma, ¿no? Porque aparentemente ya está dormido y todavía no está escuchando. Y por otro lado, sabemos que se van a deprimir centros inferiores, que van a ser lo de la postura, centro respiratorio, cardiomoderador, así como también estímulos de centros de la náusea y del vómito, que pueden presentar estos pacientes. Aquí tenemos la integración muy simple de funcionamiento del sistema nervioso, aferencias esteroceptivas, ¿verdad? La audición, la visión, la olfación, proprioceptivas, que sería la sensación de posición, movimiento de nuestras extremidades, interoceptivas, que sería la información visceral y que va a entrar a nuestro eje encéfalo-medular, que se va a integrar en estos cuatro niveles. El nivel reflejo, ¿sí? En donde entra luz y se presenta el reflejo fotomotor, un reflejo instintivo, que sería como el de la alimentación, el de la lucha, el de la oída. El nivel emocional, que se integra, ¿sí? Junto con el instinto y el nivel que nos va a diferenciar, que sería el nivel intelectual. Y nuestras respuestas son muy simples, ¿verdad? Sería ya sea con movimiento o con secreción. Así sería en una forma muy simple de cómo está funcionando nuestro sistema nervioso y cómo muchos anestésicos van a ir actuando en estos diferentes niveles. Conciencia. Ahí vemos la definición de conciencia en forma muy general. Darse cuenta de sí mismo, ¿verdad? De lo que suena en el medio ambiente. Responder en forma adecuada a sus estímulos externos e internos y recordar los hechos que acaban de suceder. Y aquí viene lo interesante de nosotros como seres humanos. Ahorita podemos estar aquí sentados, parados en el auditorio y aunque estamos presentes en cuerpo presente, nuestra mente puede estar pensando en otras cosas, ¿verdad? Y puede estar pensando en lo que hice ayer o lo que hice la semana pasada y también estar pensando lo que voy a hacer saliendo de aquí o lo que voy a hacer mañana. Esto nos permite mucho de nuestra capacidad de abstracción que nos da la evolución del lenguaje. Muy distinto a lo que sucede con otras especies, como sería un perrito. El perrito, si está conmigo, está plenamente conmigo. No está pensando qué hizo ayer ni qué va a hacer al rato. Entonces, su capacidad de cerebral, de modular, solamente le permite el vivir el aquí y el ahora. Y nosotros, como seres humanos, tenemos esa capacidad de abstraernos y aparentemente estar presentes aquí, pero nuestra mente en otro lado. Es cuando dice uno que verdaderamente, qué tan consciente estoy de lo que está sucediendo en mi medio ambiente, ¿verdad? Y uno lo ve con los alumnos, que a veces parecen pescados de Jamaica, o de la viga, que están con los ojos abiertos, pero están muertos en realidad, ¿verdad? O sea, nada más les pregunta uno qué acabo de decir y el alumno estaba con los ojos abiertos, pero en realidad no estaba consciente de lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, vamos a observar que los componentes de la conciencia, aquí los tenemos, que sería el estado de despierto y el contenido del pensamiento. Ustedes saben que muchos pacientes están despiertos, están en estado de vigilia, están alertas, aparentemente atentos, pero en realidad, observamos que cuando exploramos lo que es el contenido del pensamiento, que son las funciones cerebrales superiores, vemos que esos pacientes tienen trastornos de sus funciones cerebrales superiores, que es muy característico, por ejemplo, de los pacientes afásicos. Bueno, ahí tendríamos una cara lateral de nuestro hemisferio cerebral, con el frontal, parital, el occipital, el temporal, y aquí las áreas del lenguaje en la operculación, y aquí el cerebelo. Y vamos, vamos viendo más o menos las funciones de cada una de estas zonas, el frontal, movimiento, estado de ánimo, lo que es la conducta, la intención y la atención, ya que la intención es un estado mental en el cual yo me preparo para responder a un estímulo. ¿A qué estímulo? Al que venga. Y posteriormente ya viene la atención, que es cuando yo en realidad ya pongo toda mi capacidad intelectual para ese estímulo específico. Es lo que sé con muchos alumnos, entran con muy buenas intenciones a la clase, a escuchar lo que venga, y ya no ponen nada de atención, porque se quedan dormidos a la mitad de la clase. Nos da la capacidad de juicio, de autocrítica, y el óvulo parital, pues sabemos que es el que nos va a dar todo lo que sería la sensibilidad general, la topognosia, la somatognosia y la occipital, la visión con la capacidad visoespacial, así como el reconocimiento de rostros. Y el óvulo temporal, que es el óvulo epileptógeno, la audición, la olfación, las emociones y la memoria, hechos recientes, ya ven en la región meso, en la sustancia hipocampal, en la cara medial del óvulo temporal. Y el cerebelo sería el equilibrio y lo que sería el tono muscular y la coordinación. Si nos vamos a la cara medial, tendríamos aquí la corteza cerebral girencefálica, el cuerpo calloso que decíamos que se desarrolla a partir de los mamíferos placentarios, el tálamo, el hipotálamo, el cerebelo y nuestro tronco cerebral, el mesencefalo, el puente y la médula oblongada o el bulbo raquidio. Y en esta cara medial, podemos ir sintetizando más o menos cuáles serían las funciones de cada una de estas áreas, así, estos complejos nucleares muy voluminosos. Tenemos el tálamo, un centro integrador, sensitivo motor, que se proyecta a la corteza y a su vez recibe proyecciones corticales, que son las fibras tálamo corticales y corticotalámicas, que ustedes saben que son glutaminérgicas. Entonces, se libera gran cantidad de glutamato con los receptores N-metil de aspartato, los N-MDA, y ustedes saben que aquí van a actuar gran cantidad de anestésicos. El otro gran neurotransmisor en donde va a actuar los anestésicos sería el GABA, como un enotransmisor inhibitorio, mientras que el glutamato, como un enotransmisor excitatorio. Entonces, muchas de esas sustancias van a actuar en estas proyecciones tálamo corticales y corticotalámicas. El hipotálamo, como un centro nervioso vegetativo que controla nuestra homeostasis interna, mucho que ver con la temperatura, y sería, sobre todo en la región anterior, que sirve para liberar calor, y la región posterolateral del hipotálamo sirve para conservar calor. Ya ustedes saben que cuando hay trastornos de la región anterior, ahí en el órgano vasculoso de la lámina terminal, que estará aquí en este sitio, la lámina terminal, es donde se va a regular la temperatura. También el control visceral, así como transfusión endócrina por el sistema aporte hipotálamo hipoficiario y por las hormonas antidiurética y vasopresina. El mesencefalo, porción más rostral del tronco cerebral, que va a regular parte de lo que sería el estado de despierto, los reflejos pupilares, el fotomotor, el de acomodación y el consensual, así como también los movimientos oculares verticales. Y el puente, postura, a través de las vías, sí, retículo espinales, así como también reflejo corneal, los óculos cefálicos y los óculos vestibulares, así como los movimientos oculares, pero ahora en sentido horizontal. Y el bulbo raquidio, pues los reflejos, sí, de deglución, toxígeno, nauseoso, así como los centros respiratorios, y vasomotor y cardiovascular. Entonces, ustedes ya saben mejor que yo cómo cada uno de estos anestésicos van a ir actuando a diferentes niveles y ustedes ya van viendo sus planos anestésicos, ¿verdad? Y ya de acuerdo a ese plano anestésico van viendo cómo van alterándose las pupilas con miosis, esmidriasis y después pupilas paralíticas, quiere decir que ya voy en un plano anestésico mucho más profundo. Lo mismo va sucediendo, ¿verdad? Con los reflejos palpebral, el reflejo corneal, así ya como también los reflejos en la médula prolongada, así como también una depresión respiratoria y la depresión cardiovascular. Si hablamos del estado de despierto, pues tendríamos aquí nuestra formación reticular activadora ascendente. ¿Dónde se encuentra esta formación reticular activadora ascendente? Se va a encontrar aquí la unión pontomesencefálica. En esta unión pontomesencefálica se va a proyectar a través del trato tegmental central, se van a proyectar a lo que sería el tálamo, a los núcleos intralaminares que son los más antiguos que a su vez se proyectan a toda la corteza cerebral, aunque también hay fibras de esta formación reticular activadora ascendente que se van a proyectar directamente a toda la corteza cerebral que son sobre todo las sustancias noradrenérgicas. Y entonces podríamos ir viendo en este esquema en una vista lateral del tronco cerebral este sistema reticular activador ascendente entonces se va a encontrar exactamente en esta unión pontomesencefálica y que se va a proyectar a través del tracto tegmental central al diencéfalo donde estaría el tálamo, el hipotálamo. Entonces se proyecta el diencéfalo, tálamo, hipotálamo y de ahí se va a proyectar a toda la corteza cerebral y si hacemos un corte transversal de esta unión pontomesencefálica tendríamos aquí los tres principales núcleos que forman el sistema reticular activador ascendente que sería el locuseruleus que es noradrenérgico, el núcleo pedúnculo pontino que es colinérgico y el núcleo central reticular oral pontino que es de glutamato y entonces aquí tendríamos la proyección del locuseruleus que es el único núcleo de esta formación reticular que tiene proyección directa a la corteza sin necesidad de hacer conexión en el diencéfalo y por otro lado tendríamos el núcleo pedúnculo pontino que es colinérgico que sí se tiene que proyectar al tálamo y de ahí también el reticular central oral al tálamo y posteriormente a la corteza cerebral. De esta activación de la formación reticular activadora ascendente va a resultar si colocamos nosotros electrodos de superficie el electroencefalograma que ustedes ya también lo utilizan muchas veces como un monitoreo para ver la sedación sobre todo profunda en sus pacientes y ya puede haber a través de ese monitoreo y un histograma electroencefalográfico biespectral puedo ir sabiendo más o menos el grado de profundidad de sedación que tiene mi paciente y entonces sabemos que en condiciones normales un sujeto que está despierto con los ojos cerrados y relajado va a tener este ritmo alfa de 8 a 12 hertz pero el paciente cuando está atento cuando está despierto poniendo atención a un estímulo pues va a ser el ritmo beta donde baja el voltaje y también aumenta la frecuencia a más de 13 hertz posteriormente si el sujeto empieza a quedarse somnoliento empieza a soñar en tetas es decir cuando vean un compañero a un lado y está soñando está dormido nos da envidia porque está soñando en tetas porque tiene las ondas tetas que son de 3 a 7 hertz entonces los que están dormidos ahorita los envidio porque están soñando en tetas y vemos que también puede haber el ritmo delta que puede ser normales en niños lactantes menores de 6 años puede ser normales en algunas fases del sueño pero muchas veces se consideran patológicos que me hablan de una pérdida neuronal muy importante que es de menos de 3 hertz sabemos que dentro del episodio del sueño tenemos un sueño superficial un sueño profundo y dentro del sueño profundo se presentan las fases mor o la fase rem en donde se presenta un ritmo paradójico en donde el paciente está dormido plenamente y de repente empieza a tener un ritmo beta como si estuviera despierto y es el momento donde presenta las ensoñaciones y es donde se va a sincronizar el óvulo temporal y se desincroniza el resto de la corteza cerebral y a nivel del óvulo temporal es donde se inicia lo que sería ya propiamente el fortalecimiento o la consolidación de la memoria de ahí tan importante las fases mor durante el sueño si hablamos de neurotransmisores bueno son bastantes neurotransmisores pero es interesante ver cómo el sistema nervioso central es un centro que produce una gran cantidad de sustancias funciona como una glándula que esa gran cantidad de sustancias que son neurotransmisores unos excitatorios unos inhibitorios o bien son aminoácidos excitatorios como el glutamato o inhibitorios como el GABA todas estas sustancias son muy importantes para que el sistema nervioso funcione adecuadamente nada más es recordar por ejemplo la desgracia de tener una enfermedad de Alzheimer en donde el neurotransmisor que es el primero que se empieza a depletar sería la acetilcolina y el único núcleo el núcleo más importante que produce la acetilcolina que es el núcleo basal de Menner colinérgico ahí dorsal a lo que sería la sustancia perforada anterior se empieza a degenerar y da al traste con todo el funcionamiento de lo que sería la neocorteza entonces quiere decir que mi capacidad intelectual depende de un pequeño núcleo que es el núcleo basal de Menner eso es el inicio de la enfermedad sabemos que posteriormente ya empieza a haber degeneración de otros núcleos como sobre todo lo que serían los núcleos serotoninérgicos y el núcleo noradrenérgico entonces aquí vamos a ir esquematizando más o menos los sitios en donde se ha visto donde se producen principalmente este tipo de neurotransmisores y que están regulando el funcionamiento de nuestro sistema aquí tenemos lo primero lo que sería el área tegmental ventral que ahí la estamos colocando en la porción ventral del mesencefalo y que esta área tegmental ventral es la que tiene relación con lo que sería todo el deseo las emociones y por lo tanto se relaciona con muchas drogas lícitas o ilícitas como podrían ser los mismos medicamentos y de esta área tegmental ventral se va a estar proyectando a lo que sería a esta porción que sería el núcleo acúmbens recuerden que el núcleo acúmbens es lo que se denomina el estriado ventral recuerden un poquito el cuerpo estriado el núcleo lenticular con los hombres gay el putamen el globo pálido y abajito de él se encuentra el núcleo acúmbens en la región sublenticular y más abajo de él se encuentra la sustancia inominada y en la sustancia inominada se encuentra el núcleo basal de Meiner que es el colinérgico y estoy hablando allí en esta cara basal lo que sería la sustancia perforada anterior entonces esta área tegmental ventral se va a proyectar aquí al núcleo acúmbens y este núcleo acúmbens pues tiene gran cantidad de receptores endorfínicos pero sobre todo también dopaminérgicos que es a lo que me estamos refiriendo en este momento y este núcleo tegmental ventral también tiene una proyección especial a lo que sería a la amígdala a través de la banda diagonal de broca es capaz de llegar aquí a la amígdala que sabemos que es el núcleo de las emociones como sería la furia o el miedo y por otro lado esta área tegmental ventral se va a proyectar a la región prefrontal tanto en su cara lateral como medial así como también a la región anterior del giro del cínculo es decir aquí estoy hablando lo que se llaman las vías mesolímbicas que son las vías del amor son las vías del deseo cuando el sujeto tiene alteración de estas vías mesolímbicas del área tegmental ventral hacia el núcleo acúmbes y a la región prefrontal y a la región anterior del cíngulo el sujeto cae en una apatía total y pierde todo lo que sería el deseo el otro núcleo importante que produce dopamina es la que famosa conocida sustancia negra que sabemos que se va a proyectar aquí al caudado y va a formar las fibras negro estriadas que va a formar los circuitos que regulan todo lo que serían nuestros movimientos estereotipados como la marcha el parpadeo la deglución que sabemos que se pierden en el paciente con la enfermedad de Parkinson idiopático esta área tegmental ventral este mesencefalo también si esta área de la sustancia negra entonces también se proyecta a lo que sería parte del núcleo amigdalina acetilcolina ah núcleo basal de Maynard núcleo basal de Maynard se encuentra inmediatamente por abajo del núcleo de Acumens que es el núcleo colinérgico telencefálico que ahora se llama este núcleo de Maynard se va a proyectar a las regiones prefrontales y de ahí se va a proyectar también a toda la corteza cerebral de ahí todas estas sinapsis colinérgicas que son los que nos dan la capacidad cognitiva a nosotros como seres humanos a través de este tracto que es el fornix que forma parte del sistema límbico este núcleo basal se va a conectar con el hipocampo por lo tanto tiene que ver también con los mecanismos de memoria sobre todo a hechos recientes y por otro lado también existen circuitos intracorticales de acetilcolina en toda la corteza cerebral y aquí tendríamos otro núcleo colinérgico que era el que veíamos hace rato que es el núcleo pedúnculo pontino que formaba parte de la formación reticular activador ascendente y que tiene la característica de proyectarse hacia la médula espinal formando también lo que sería parte de lo que serían las vías parasimpáticas como sería del nervio bajo noradrenalina si habla de noradrenalina inmediatamente a mi mente viene el locus ceruleus este locus ceruleus localizado exactamente en donde decíamos nace la formación reticular activador ascendente en la unión pontomesencefálica y que decíamos que es el único del núcleo de la formación reticular activador ascendente que se proyecta directamente a toda la corteza cerebral y también se va a proyectar al hipocampo y es importante para procesos de memoria esto es lo que rige mucho de nuestra capacidad de angustia la angustia sabemos que es un mecanismo de defensa normal que tenemos en donde si nos dicen te vamos a hacer ahorita una evaluación inmediatamente me angustia y esa angustia es un mecanismo que hace que active mi sistema nervioso se active la sustancia en la locus ceruleus se active mi hipocampo por sus receptores sobre todo beta y entonces aumenta mi capacidad de aprendizaje que es lo que sucede cuando la angustia no la puedo yo regular entonces es cuando dice que me bloqueé no soy capaz de resolver el problema este locus ceruleus también se proyecta hacia el cerebelo la serotonina serotonina sabemos tiene que ver con la fase del sueño y tiene que ver también con los estados de ánimo donde se encuentran los núcleos del rafé los núcleos del rafé rostrales y los núcleos del rafé caudales los rostrales tienen la característica que se proyectan al tálamo y también vamos a observar que se proyectan a las regiones prefrontales y a toda la corteza cerebral ahí tendría y los núcleos del rafé caudales que va a hablar el doctor Julio en lo que es la modulación de la entrada del dolor en donde descienden vías serotoninérgicas rafé espinales y van a modular la entrada del dolor en las astas posteriores de la médula espinal endorfinas sabemos que las endorfinas son las que nos dan un estado de placentez y que también son bloqueantes de la entrada del dolor que van a ver posteriormente en donde estas endorfinas el sitio donde más se producen es allí a nivel de lo que sería el hipotálamo en núcleo arqueado allí en lo que sería a nivel del tallo hipoficiario y este núcleo arqueado se proyecta a lo que sería el núcleo acúmbens entonces el núcleo acúmbens tiene gran cantidad de receptores de dopamina y también gran cantidad de receptores endorfínicos y de ahí también también se va a proyectar aparte de los núcleos que forman parte del sistema límbico que serían los núcleos septales así como también hacia el tálamo y a través del fórnix al hipocampo y a la amígdala así como también a la sustancia gris periacueductal esta sustancia gris periacueductal que tiene gran cantidad de receptores endorfínicos y que se activa cuando hay un estímulo doloroso muy intenso y que la liberación de endorfinas lo que va a hacer es bloquear la entrada del dolor tanto a este nivel del tronco cerebral como también en las astas posteriores de la médula espinal y el gran neurotransmisor que ustedes utilizan que es un inhibidor es un neurotransmisor inhibitorio por excelencia que sería el GABA que se está produciendo en gran parte de la corteza cerebral este GABA así como también aquí en el cuerpo estriado en el núcleo caudado que se va a proyectar a lo que sería al núcleo lenticular sobre todo en la porción del globo pálido y este globo pálido sabemos que se va a proyectar al tálamo todas estas son sinapsis inhibitorias ¿verdad? y al tálamo se proyecta la corteza fibras tálamocorticales que son de glutamato que son excitatorias entonces también vemos que este núcleo lenticular en su porción del globo pálido se proyecta aquí al núcleo subtalámico y ahí están los circuitos los circuitos del cuerpo estriado que regulan mucho de esa actividad autonómica así como también lo que sería el núcleo reticular talámico este núcleo reticular talámico recuerden que es un sistema de compuertas que está regulando las fibras tálamocorticales y córtico talámicas y que se activa en la fase del sueño profundo bloqueando la conexión entre el tálamo y la corteza cerebral por este sistema de compuertas que es el núcleo reticular del tálamo y entonces cuando se desincroniza la corteza cerebral de los centros subcorticales y aquí tendríamos el núcleo de la región preóptica que es un núcleo que se activa cuando nosotros nos vamos a dormir y que va a producir gran cantidad de gaba y que este gaba va a actuar sobre un pequeño núcleo que está aquí en el hipotálamo que es el núcleo tubero mamilar que es el mayor productor de histamina y entonces se ha visto que sujetos que tienen insomnio pueden tener lesión de la región del núcleo de la región preóptica que no inhibe a este núcleo histamínico para que se induzca el sueño entonces también tenemos circuitos de acetilcolina en el nivel de la corteza tenemos ya otro aminoácido que sería glutamato que es el excitador que muchos anestésicos lo van a bloquear como la ketamina van a bloquear estas vías tálamocorticales y córtico talámicas todas estas sustancias que bloquean a glutamato van a bloquear la conexión en tálamocortical y córtico talámico provocando un estado de inconsciencia en nuestro paciente vemos también que hay núcleos de la formación reticular aquí a todo lo largo del tronco cerebral sobre todo aquí tendríamos el núcleo pontino oral central que produce gran cantidad de glutamato y que se va a proyectar a la corteza hacia el tálamo pero también se proyecta hacia la médula espinal aquí tendríamos más o menos ahí como lo que sería el núcleo el área tegmental ventral que es el que se produce gran cantidad de dopamina y se proyecta a lo que sería al núcleo del estriado ventral que sería el núcleo acúmbens y aquí gran cantidad de interneuronas de opioides así como de gaba en donde van a actuar gran cantidad de los anestésicos que se utilizan y por otro lado esta área tegmental ventral proyectándose a la región prefrontal con transmisión de glutamato y aquí tendríamos los núcleos del rafé produciendo la serotonina proyectándose a las regiones prefrontales pero también proyectándose al núcleo acúmbens y como gran cantidad de drogas como barbitúricos benzodiazepinas o también los opioides y el alcohol van a actuar sobre esta área tegmental ventral favoreciendo la estimulación la producción de dopamina y ya ven la forma como pueden actuar estos neurotransmisores pueden ser en forma de los canales iónicos o bien a través de un segundo mensajero en la proteína G para terminar tendríamos aquí las estructuras relacionadas con el estado de despierto decíamos que son tres locus ceruleus el núcleo pedúnculo pontino y lo que sería el núcleo reticular central oral pontino entonces el locus ceruleus se va a proyectar aquí la unión estamos en un corte transversal en la unión pontomesencefálica y es el único núcleo que se va a proyectar directamente a toda la corteza cerebral y es un núcleo noradrenérgico que va a aumentar nuestra capacidad de atención de concentración así como también nuestra capacidad de memoria el núcleo central del reticular oral que es pontino este núcleo tiene la característica que se va a proyectar al tálamo a qué núcleos del tálamo los más antiguos que son los núcleos intralaminares que son los que reciben la formación reticular activadora ascendente y que posteriormente se va a proyectar de los núcleos intralaminares se va a proyectar a toda la corteza cerebral para dar el estado de despierto y el núcleo y el núcleo pedúnculo pontino que es de acetilcolina se va a proyectar tanto al núcleo basal colinérgico de Maynard así como también al núcleo tubero mamilar que es el que produce histamina y que ayuda al estado de despierto y también se proyecta los núcleos intralaminares del tálamo y de ahí se va a proyectar a la corteza cerebral y el núcleo tubero mamilar que es el que produce histamina tiene la característica que se va va a estimular a todos los núcleos del tálamo y también va a estimular a toda la corteza cerebral quiere decir que mi estado de despierto depende principalmente de qué sustancias neuroquímicas de noradrenalina de glutamato de acetilcolina y de histamina y que todo esto formaría el trato de mental central entonces y aquí es donde van a actuar gran cantidad de las sustancias que funcionan como anestésicos ahora no podemos hablar del estado de conciencia si también hablar del sueño porque sabemos que muchas de esas estructuras que acabamos de ver también se activan durante el sueño la única que no se activa es el ocus ceruleus que sería el núcleo noradrenérgico el núcleo noradrenérgico se encuentra inactivo tanto en el sueño profundo como en la fase mor del sueño en cambio el núcleo colinérgico se ve el núcleo pedúnculo pontino activo en el estado de despierto está menos activo en el estado de sueño profundo y se activa en el estado de sueño por este de la fase rem y lo mismo sucede con este núcleo pontino central oral de glutamato que se encuentra activo propiamente tanto en el estado de despierto como en el sueño profundo como también en la fase mor del sueño y entonces vamos aquí y representando tendríamos primero los núcleos del rafé y estos núcleos del rafé son los que producen serotonina y están muy activos en la fase del sueño profundo y se ve que disminuye un poco su acción en la fase mor del sueño al disminuir su acción en la fase mor del sueño este neurotransmisor inhibitorio como es la serotonina es cuando se presenta la liberación para los movimientos oculares que son siempre horizontales porque son los núcleos del rafé que están pegaditos a la formación reticular para mediana pontina que es el centro de la mirada horizontal y dos núcleos del rafé se van a proyectar entonces a lo que sería al tálamo y también se van a proyectar a toda la corteza cerebral y son de tipo inhibitorio después decíamos en el sueño también se activa el núcleo pedúnculo pontino que estaba activado en la fase también del estado de despierto y entonces este núcleo pedúnculo pontino que produce acetilcolina se va a hacer conexión con este pequeño núcleo que está lateral al tálamo que es el núcleo reticular talámico que decíamos que este núcleo reticular talámico es el que funciona como un sistema de compuertas que cuando se activa bloquea las conexiones tálamo corticales y córtico talámicas quiere decir que este núcleo pedúnculo pontino está muy activo en la fase profunda del sueño que es cuando el sujeto es más difícil que se pueda despertar y es debido a que estimula al núcleo reticular del tálamo que es el que produce gran cantidad de gaba entonces este produce gran cantidad de gaba y bloquea las conexiones tálamo corticales y córtico talámicas por otro lado este núcleo pedúnculo pontino activa el núcleo basal de Meiner que también se proyecta la corteza cerebral entonces es interesante cómo mi acetilcolina está siendo activa cuando yo estoy despierto pero también cuando estoy dormido para que se presente la consolidación de todos los mecanismos de memoria de lo que viví durante ese día el núcleo hipotalámico lateral ustedes saben que la región hipotalámica lateral produce gran cantidad de hipocretinas o de orexinas que cuando el sujeto tiene disminución de estas orexinas se presenta el proceso de narcolepsia es el sujeto que está despierto y bruscamente en cuestión de segundos pasa a una fase de sueño profundo y hasta está soñando y así pasa muchas veces el compañero de al lado estaba bien despierto y ahorita ya lo veo dormido y hasta con fase mor puede ser que tenga narcolepsia alguien dirá entonces este núcleo hipotalámico lateral tiene la característica que se proyecta toda la corteza cerebral las orexinas pero estas orexinas dejan de producirse durante la fase del sueño y entonces estas orexinas van a estimular al núcleo pedúnculo pontino que es el colinérgico y por otro lado estas orexinas están siendo reguladas por la cantidad de luz ambiental esta cantidad de luz ambiental va a llegar a este núcleo supraquiasmático del hipotálamo y este núcleo supraquiasmático del hipotálamo se va a proyectar hacia la región hipotalámica lateral de ahí que cuando hace mucha luz se producen más orexinas mientras que cuando hay poca luz si dejan de producirse orexinas y tiene esto quien lo está regulando este reloj biológico que es la cantidad de luz que recibe el núcleo supraquiasmático decíamos el núcleo central pontino que tiene la característica que se proyecta hacia la formación reticular de la médula oblongada y esta formación reticular de la médula oblongada se proyecta a lo que sería a las astas anteriores de la médula espinal y esto se activa cuando estamos en la fase del sueño profundo en donde propiamente uno pierde el tono muscular hay disminución de la frecuencia respiratoria de la frecuencia cardíaca decíamos el núcleo tubero mamilar que es el núcleo histamínico va a estar en conexión con el área preóptica y entonces tengo aquí mi núcleo del área preóptica comunicado con el núcleo tubero mamilar y ya decíamos el núcleo de la región preóptica produce gran cantidad de gaba que se va a liberar cuando nos vamos a dormir y va a inhibir al núcleo tubero mamilar para que deje de producirse histamina y favorezca el sueño entonces quiere decir que lo que decíamos que cuando hay lesión de esta región preóptica el sujeto presenta insomnio y el núcleo reticular talámico que decíamos este va a estar muy activo en la fase profunda del sueño y es activado por este núcleo pedúnculo pontino colinérgico lo estimula para que este empiece a producir gran cantidad de gaba y bloquee las conexiones talamo-corticales y córtico-talámicas y se presenta el estado de sueño profundo ahora vamos a dejar ¿sí?